bueno pues ya andamos el día de hoy aquí echando una caminata en temisco centro ya tardaba que no hacíamos este tipo de filmes ya hace rato que no bajábamos aquí a temisco a caminar como les vengo diciendo ahí está el sol a todo lo que da listos para continuar con el día a día aquí en cuernabaca y temisco día soleado el día de hoy aunque hay un poco de lluvias foto para el face para los que algún día trabajaron aquí en el municipio no sé si en este edificio lo hayan hecho pero el típico y original está ahí enfrente de aquí estamos andando una caminata ya se podría decir que esto es el la vía principal donde se concentra todo el negocio aquí si pueden encontrar un poquito de todo ahí vienen las combis ahí vienen las rutas si ando fuera de la banqueta mejor adentro de la banqueta y vámonos miren ya está sacaron la sombrilla para el sol un poco de agua todavía de las lluvias que han estado muy constantes cuantos años tienes que no vienes a temisco 10 15 20 dame tu opinión cómo ves cómo está cómo era cuando tú vivías por acá y es que estás fuera de la república mexicana si estás más allá de las fronteras este este mix range como coloquialmente se le dice a temex range de una manera positiva de una manera bonita no me lo vayan a tomar a mal allá está la panera quién no compraba pan en la panera que ya dividieron está diferente también creo que está aquí ahora una escuela o algo así y ahí le pusieron una pared ahí les va la vista de la panera para que darle la vuelta a este lado por si las dudas por qué pasan camiones grandes bueno espero les haya gustado este pequeño clip de temisco caminando que ya tardaba que no caminamos y si ya está el sol agotador miren allá al fondo el nublado y aquí el sol hasta ahí voy yo miren sale como dice la moñez y no hay nada más que decir no hay nada más que contar nos vemos en un próximo vídeo saludos a todos los de temisco bye bye